Me maten y los tontos, de tangana, a ustedes family. Las cosas que mi gente quiere, son las cosas que siempre he querido, una copa pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, me mueran o les puedo fallar, yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me mueran o les puedo fallar, yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar. Me maten, me maten, me maten, me maten, me maten. 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 Muchos, hemos venido como seis carmonas y seis más que un pucho El pibe de la puerta dice que somos muchos Hemos venido como seis carmonas y seis más que un pucho Me mate si no puede no entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Me mate si no puede no entrar, me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar Mema, mema, me maten, mema, me maten, mema, me maten, mema, me maten Mema, mema, me maten Me maten en un mundo por donde siempre es el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma C Champion yo te voy decir viendo Hasta el plantó donde le he cansado Hasta los tontos tenemos tope Esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado Que hasta los tontos tenemos tope Esta vez voy a acertar aunque sea de rebote ¿Te has creído que por ser yo bueno? Puedes ir pisando por donde friego ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Puedes ir con la misma calle y o te puedes ir viendo Y a que tope me he cansado Y hasta los tontos tenemos tope Esta vez voy a acertar aunque sea de rebote ¿Por qué te he perdonado? Y hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote No te escucho A ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebra y serpiente En la nevera Cuando quieras baja a verme Ya verás la que te espera Con culebra y serpiente En la nevera Y tú te has creído Que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio Donde estoy cayendo Pero por la misma que has venido Te puedes ir viendo Porque te apretó que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Esta vez voy a acertar Aunque sea de rebote Porque te he perdonado Que hasta los tontos tenemos tope Esta vez voy a acertar Aunque sea de rebote ¡Olé! ¡Gracias!